Por favor, Antonio, mátame, mátame, no quiero seguir siendo yo, quiero que me saques de este y que me ayudes, pero quiero salir de aquí, por favor. Un nuevo día comienza en Hogwarts, vamos chicos, a estudiar, vamos a clase de plantar droga con la profesora Shugab, que nos enseñará a hacer la mejor ganja, la mejor droga de todo Hogwarts y el mundo mágico, vamos, hola profesora, quiero que me des lo mío. Sí, sí, he llegado, he llegado tarde, he llegado tarde, pero porque estaba entretenido con una planta por allí, señora, perdóname señora, por favor, gracias señora, que tiene un... Señora, ¿por qué bailáis? Si llego tarde, ¿por qué soy feliz, hijos de puta? Ahora solamente me falta empezar a buscar el pequeño mamón, je, ojo, hola, gracias, gracias, me la quedo, vamos a ver, ¿dónde estará ese pequeño mamón que quiere enseñarme cómo se planta una buena hoja de ganja? Oh, ¿no estarás por aquí, señor? ¿Qué está usted cultivando aquí escondía? A la luz de... sin luz, pero ¿qué está usted cultivando...? Mira, no me gusta, no me gusta que esté haciendo estas cosas, esto lo puede solucionar, si tiene un problema puede hablar siempre con la seguridad social y ellos te ayudarán. Señor, no refugies tu vida en la droga, no subas, no... Aquí quieren comprobar mi dedo de jitterclick de ProPVP, ¿esté preparado, no? Espera, espera, me pongo posición, ¿esté preparado para ver mi dedo del jitterclick, no? Toma, lo he conseguido. ¡Oh, tía! ¡Ostras, pedrín! ¡Ostras, pedrín! Quisiera ser tan alto como la luna, como la luna, como la luna, estoy volando, profesor, ahora, mírame dónde estoy, no me vas a pillar. Venga, venga, que no hay vacaciones, pues nos vamos, nos vamos de vacaciones, con él. Quiero, no sé lo que tengo que hacer, en verdad, pero estoy volando, mirad. ¡Qué pedazo de pene tengo! Uy, pequeños amigos, os voy a enseñar a parte de hacer cannabis, ganja, o marihuana, como preferan llamarlo. Vamos a aprender a hacer... ...drogas sintéticas. Uy, me he vuelto un yonqui. Oye, drogas sintéticas con el señor, con el señor Hasenverga, Hasenverga, por favor, enséñame cómo se hace. A ver, profesor, profesor, ¿qué estás mirando? Mirad, este ya está bajo el efecto de la droga. ¿Qué tengo que hacer? No puedo seguir con esto, yo quiero irme de este colegio. Esta gente me miraba. ¡Oh, la luz del sol! Yo quiero huir de aquí y no volver nunca más. Me quedé sin género. Me quedé sin droga. No puedo vivir con esto. ¿Me tendré que suicidar? ¿Me puedo suicidar, por favor? ¿Se puede ser realmente libre? ¿Vivimos en un mundo concienciado por la maldad de la persona? ¿Vivimos en un lugar en el que no hay sitio para la persona diferente? Diréis, Tito. ¿Te droga para hacer los vídeos? Diréis, no, pero, coño, por lo menos traía un vídeo un tanto diferente. Un vídeo especial. ¡Ostras, pedrín! Un vídeo especial. Un vídeo en el que ahora mismo soy consciente de que no me voy a poder ir de aquí. ¡Oh, sí! Yo una vez me vi la película de los Yamakashi. Bueno, una vez. Un millón de veces, pero yo la película de los Yamakashi me la vi un montón de veces. Y esto se arregla saltando de barcón en barcón. Mirad, mirad, mirad. Mirad cómo besaron. ¡Madre mía! En fin. Lamentable. Es lamentable. Y además vuelvo aquí. No me gusta a mí esto. Aquí huelen los estos... Las camas huelen aquí a... A pelo de unicornio huele. Y diréis, Tito, ¿cómo sabes lo que huelen los pelos de unicornio? Pues, yo qué sé. Pero por lo menos, pues... Aquí huele a... Aquí huele a... No sé. Pero aquí huele muy mal. Huele muy mal. Aquí los niños están encerrados. Todas las ventanas cerradas. No sé. Quiero irme de aquí. Estoy empezando a desvariar un poco. Yo quiero irme de aquí para no volver nunca jamás. No, por aquí no me quiero ir. No sé por dónde me tengo aquí, en verdad. Ah, mirad. Una escalera hacia abajo. Tal vez esta sea la puerta de la libertad. Y por aquí es donde tenga que irme yo para poder sobrevivir en este mundo de gente enferma y loca y diáfana. Como la ventana. Una ventana diáfana. Madre mía. Ojo. Esta escalera. Madre mía. Lo quería yo aquí con un mechero. A ver, ¿dónde estoy? ¡Oh, la luz! Luz del día. Esto sí que es verdad que parece una cárcel. Parece una cárcel. Yo me quiero ir de aquí. A ver. Si voy por aquí, ¿qué ocurre? Ostras, este puente tiene cara de caerse, ¿eh? Me puedo suicidar por el... Tal vez haya encontrado mi felicidad. Y mi felicidad sea saltar. O no, no lo sé. No lo sé. No sé si saltar o sobrevivir. Porque yo soy el niño que sobrevivió. Pero a lo mejor sobreviví solo una vez. A lo mejor lo intento sobre... Otra vez aquí. Me cago en la ma... Me cago en la leche que... Joder. Otra vez en la escalera infernal. Otra vez lo mismo de siempre. Esto se me repito una y otra vez. Este vídeo no tiene ningún puto sentido. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver. Estaba en un colegio gigante de niños magos. ¿Qué puedo hacer en un colegio de niños magos? Aparte de estudiar. Que no me gusta. Pero hay que estudiar en la vida. En la vida hay que estudiar y hay que saber de todo. Pero a mí no me gusta estudiar. A ver. Yo he hecho aquí en Minecraft para jugar. Para divertirme. Yo no sé por qué juego a un juego de un colegio. Si los colegios no son divertidos. Bueno, son divertidos depende. Pero esto no es divertido. Estoy aquí encerrado. En un colegio del que no puedo salir. En el que no puedo ir a ver a mis padres de vacaciones. ¿Por qué no me dejan? Hola, señor Bobby. Hostia. Un Stormtrooper. Creo que te he equivocado de película, ¿eh? Esto es Harry Potter. No es la Guerra de la Galaxia. Ese creo que se ha equivocado. Cada uno lo suyo, ¿no? Cada uno hace lo que le gusta y todas esas cosas. Pero ese hombre creo que se equivocó un poquito. Vamos a ver. ¿Dónde carajo estoy? ¡Ostras! Vamos a ir a ver a mi amigo Hagrid. Mi amigo Hagrid es un tío especial. Porque todos los días se come un perro para desayunar. Porque es muy grande y es muy gordo. Pero el cabrón es un tío guay. Luego una vez tuvo un hipogrifo. Y como se rompió, tuvo que llamar al técnico de su seguro. Hola Hagrid. ¿Qué dice? Picha. Y ya está. No me ha hablado. No me quiere hablar. Me voy de aquí. Hola amigos. Hola, ¿qué tal estáis? Quiero... Señora, dame una escoba. Que quiero volar. Hostia, todavía está aquí. Un embus. Me voy. He conseguido la forma de irme. He conseguido la forma de irme. Me voy. A echarle infinito. Y vas allá. Ostras, mira, mira ese. Hay uno volando. ¿O eso qué? Hay una chuleta que vuela. De hecho, ¿cómo? Como que... Ah no, que es un libro. ¿Y por qué? No, no, no me jodas. No, no me lo creo. Soy su normal. Sé que soy un bebé. Tomad por culo. Yo no juego más aquí. No, no, no juego más. Ahora sí. Ahora sí que estoy libre. Ahora sí que lo he vuelto a conseguir. Ahora sí que puedo cumplir mis sueños. Había un libro por aquí. Míralo, está aquí. Este es el libro. El libro de antes. ¿Podré cogerlo? Cógelo, cógelo. Hay alguien aquí. Es como si hubiera alguien invisible. O sea, invisible y que no se puede ver. Míralo, un libro. Me voy de aquí. Toma por culo. ¿Esto qué? ¿Qué ha pasado aquí? Han pelado un árbol. Míralo. Han cogido el árbol y lo han pelado. Me voy. Yo igualmente me voy de aquí. Yo no quiero estar aquí en este colegio. Aquí me tratan muy mal. Mira, hay una escoba ahí. Hay alguien que intentó escapar y se murió en esta torre. ¿What? ¿En serio hay un coche en Harry Potter? O sea, un coche. ¿Un coche como este? ¿Eh? Yo me estoy volviendo loco. Yo ya no entiendo nada. Yo es que ya no entiendo nada. No sé ni dónde estoy. No sé a dónde voy. Yo solamente quiero ser libre. Y escapar de este mundo de gente mala. Y de gente que quiere matarme. Ojo. Ojo. Ah. Que hay un límite. Que han puesto barreras mágicas para que no pueda escapar. No me lo creo. Nunca podré escapar. Nunca podré escapar de aquí. Yo simplemente quería ser un niño feliz y libre y tranquilo. Y tener mi amigo, mi playstation. Ser youtuber. Como los niños de hoy en día. ¿Eso qué? La casa de Hagrid. Yo no quiero ir a la casa de Hagrid. Yo simplemente quería ser libre. Simplemente quería ser libre. Y poder ser libre. Que era lo que yo quería, en verdad. Pero al final no lo he conseguido. Pues me voy a subir lo harto de esto. Y me voy. Toma por culo. ¡Ostras, Pedrín! ¿Qué ha pasado? ¿Qué habrá aquí? ¿Hola? No me jodas. Se me ha ido la escoba. Se me ha ido la escoba. Hay gente que dice, se me ha ido la olla. No, no. Pues a mí se me ha ido la cabeza. O sea, la cabeza no. Amigos. Aquí. Acaba el episodio de hoy. ¿Por qué no me queda otra salida que... ¡Hala! Recoger mis sesos. A dos por culo. A dos por culo. A dos por culo. A dos por culo.